Consenso en contra de la Constituyente de Petro. ¿Cuál es el objetivo real del mandatario? El presidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes quiso un duro pronunciamiento. ¿Cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que desarrollamos en 1991? El día en que la Constitución del 91 cumplió 33 años, ayer 4 de julio, hubo un consenso tácito entre magistrados, altos funcionarios del Estado, reconocidos juristas, expertos en grupos políticos de la improcedencia de una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Petro y su recién nombrado Ministro del Interior, Juan Fernando Ruiz. Presentemente, desde un anuncio de conmemoración por el aniversario de la Constitución, el presidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes hizo un duro pronunciamiento. ¿Cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que desarrollamos en 1991? La Constitución no puede ser una masa de poder, gelatinosa y banal que cambia a placer. Al revés, es el documento rígido que precisa de muy meticulosos requisitos de variación y cambio. Minutos después, desde la defensa de México, el presidente Petro lo respondió y amplia tarde de su propuesta. Me parece equivocada la opinión del magistrado Reyes. En primer lugar, ¿por qué no reconoce tres hechos que ameritan un examen del poder constituyente? A grande dato, los tres hechos que hacen referencia en que el Estado tienen que ver con que la Constitución de la Vestayuno ha sido contrarreformada en las fecas presenciales. La Constitución no ordenó ni el neoliberalismo ni la gobernanza paramilitar que es lo que hemos tenido. El mandatario agregó que el Congreso no ha desarrollado en 33 años órdenes presas de la Constitución y que hay hechos posteriores a la Constitución de gran envergadura en la vida nacional que no se han podido desarrollar. Lo cierto es que los mensajes del presidente Petro, como dice la expresión popular, oscurecen más que claras. Lo que se ha producido son reacciones de todo tipo de personajes de la vida pública que expresaron credenciales con un eventual constituyente, sea en este o en el próximo gobierno, como lo intentó aclarar el ministro Cris. Por ejemplo, el exfiscal y exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo, ¿Cómo diría el maestro San Díaz, una constituyente para quién? Es decir, ¿Qué diablos quieren hacer? A esta pregunta se sumó otra del reconocido jurista, Rodrigo Uprimi, con una ingeniosa comparación. Hoy 4 de julio, la Constitución cumple 33 años, la edad de justificación de Cristo. Es triste que hoy otro Cristo, el ministro del interior, arroba Cristoburgo, abra el camino a la posible justificación de la Constitución con la idea de una constituyente. Deberían ponerse de acuerdo. Pero, ¿Cuál es el objetivo real del presidente Petro con su propuesta que incluso en el propio petrismo no han sabido interpretar varios funcionarios y congresistas? El colombiano habló con Tania Luna, doctora en Derecho y profesora de la Universidad Caveriana, quien explica el trámite engordoso de que implica convocar una constituyente, y señala que el presidente Petro y el ministro Cristo deberían ponerse de acuerdo sobre los alcances de la propuesta constituyente, más allá de hacer una lista de temas que podrían entrar. Cuando el presidente Petro habla del poder constituyente, podrían estar pensando en un pulso que va por fuera de la Constitución y que convoca a todo el pueblo. ¿Con qué objetivo? El ministro Cristo señaló que se trataba de un acuerdo nacional para completar la constituyente en un próximo gobierno, aunque antes de ser nombrado como ministro decía que ese debate era un desgaste de energía. La profesora Luna plantea un cuestionamiento claro. La pregunta que uno tendría que hacerse es si realmente la constitución es el espacio que nosotros tenemos que cambiar desde el derecho para modificar la realidad social. Yo puedo tener una discusión redactada por Los Ángeles y para Los Ángeles donde se hable de igualdad y de todas las posibilidades para vivir en equidad. Pero más allá de eso, ¿qué tengo que hacer para que no solo cambie el texto de la Constitución sino para que cambie la realidad? Todo apunta entonces a que la estrategia va encaminada más a un escenario electoral en 2026 para que este tema sea el caballo de batalla de aquí a que se acabe el mandato presidencial en dos años. Con el riesgo de que pueda ser usado incluso por otras fuerzas políticas. Por ejemplo, el ex vicepresidente indígena natural de cambio radical Germán Vargas Llera se ha mostrado abierto a la propuesta del jefe de estado en tacto allá de desgraclar. Mientras tanto, sin fecha ni acciones a corto plazo, el presidente Pérez sigue repitiendo que cada discurso que su audiencia es el poder constituyente y que ojalá se repita un gobierno progresista en el 2021-26. Dicen en la literatura que hay palabras que de tanto uso terminan gastándose. El lenguoso camino de una constituyente En caso de que se concrete el acuerdo nacional que el ministro Cristóbal empezara a enfocar, la idea de una constituyente tiene varios fases que implican ya no solo el ambiente entre la ciudadanía, sino una serie de reglas jurídicas. La profesora y doctora en Derecho, Tania Luna, explica que debe hacer una ley para convocar una asamblea constituyente. Esa ley tiene que tener mayoría del Senado y Cámara, aprobación de la Corte Constitucional. Además debe ser sometida la población que para ser aprobada debe contar con la votación de más de una tercera parte de la población. Es un camino largo, señaló Luna a este diario. En ese sentido, aunque tuvieran apoyo popular, el jefe Estado tendría que tener mayorías en el Congreso y los votos suficientes en la Corte Constitucional. Esto por lo pronto luce improbable.